bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos los sorteos que tenemos pendientes en el canal por un lado tenemos el de probit el cual son 100 dólares que vamos a sortear entre todos los comentarios a continuación también tenemos los nfts oficiales de satoshi factory y por otro lado también tenemos el sorteo de iota y el de beat to me vamos a ir por partes antes de nada me gustaría mostrarte un proyecto el cual nos ha parecido realmente súper interesante el cual nos va a regalar nfts totalmente gratis no nos pide ningún tipo de dato comprometido únicamente con un correo electrónico cuenta de facebook o de apple ya podemos iniciar sesión y empezar a reclamar nfts gratis todos los días la verdad es que es muy interesante y para registrarte como te digo tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo una vez tengas tu cuenta creada automáticamente vas a poder reclamar dos nfts diarios que posteriormente podremos vender en open si de forma súper sencilla no sabemos el valor que van a tener porque hay diversos artistas que están regalando prácticamente estos nfts para poder crear esta comunidad dentro de la plataforma de chico and rocco únicamente al iniciar sesión debemos pulsar sobre collect new for free y automáticamente tendremos ya este nft en nuestra posesión debemos resolver este captcha y volvemos a pulsar sobre collect now for free y aquí lo tenemos podríamos tener mucha más información acerca del artista la cantidad de nfts que hay en concreto aquí lo tenemos la verdad es que están muy muy chulos y es muy probable que algunos de ellos tengan bastante valor próximamente además también tenemos estos tokens en mi caso tengo 33 que todavía no sé exactamente cómo funcionan pero por cada referido te van a dar unos cuantos tokens y estos tokens los puedes intercambiar posteriormente por otros nfts como nos está diciendo aquí si pulsamos sobre esta opción le vamos a poder decir collect now son una especie de cápsulas sinceramente lo estoy probando por primera vez y automáticamente parece ser que me acabo de recolectar este nft del cocinero el cual realmente está muy muy chulo son unos diseños en 3d y este también al igual que el anterior tiene muchísimos likes por parte de la comunidad le podemos votar y aquí podríamos también otra vez encontrar mucha más información realmente la plataforma es muy facilita de utilizar no tiene ningún riesgo no nos pide ningún dato comprometido y ni absolutamente nada y las posibilidades que puede tener son bastante elevadas próximamente realizaremos un vídeo detallando cómo conectarnos a las redes para interactuar con nuestra billetera poder transportarlos a opens y hubo otros mercados para posteriormente poder venderlos o poder intercambiarlos por otros etcétera aquí tenemos también cuáles han sido los que ya han regalado ya que constantemente puedes llevarte estos nfts totalmente gratis y la verdad es que hay algunos que los diseños están muy muy chulos también te animo a si tienes más información acerca de esta plataforma que lo dejes abajo en la caja de comentarios para que de esta forma podamos seguir aprendiendo juntos toda la comunidad y antes de pasar a realizar los sorteos me gustaría hablarte de calpa asesores estamos colaborando con esta empresa son especialistas en cripto fiscalidad en españa de hecho subimos una entrevista con el ceo de la compañía hace muy pocos días te dejaré el vídeo por aquí arriba y si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar en los propios comentarios del vídeo ya que en el próximo vídeo que realicemos con miguel nos va a responder a todas las dudas acerca de la cripto fiscalidad te animo a que visites la web es calpa asesores puntocom si quieres contactar con ellos tienes diversas formas diversos medios para poder contactar y bien si pasamos ya a realizar los sorteos el primero que vamos a hacer es el de probit tenemos el vídeo aquí en el cual te explicábamos cómo comprar ethereum al 50 por ciento de descuento de hecho ya nos ha llegado y automáticamente tenemos el doble de valor y en este vídeo vamos a sortear 100 dólares para dos ganadores y para ello vamos a ir directamente al vídeo aquí lo tenemos copiamos la url y automáticamente vamos a la aplicación de app sorteos pegamos la url y le damos a comenzar tenemos un total de 40 comentarios en las opciones vamos a poner el número de ganadores 2 y como suplentes porque si no cumples los requisitos pasaremos automáticamente a los suplentes vamos a poner 2 también vamos a darle a confirmar y a continuación a comenzar aquí lo tenemos los dos sectores bitcoin y fútbol y cripto como suplentes me ha tocado a mí evidentemente no me voy a dar el premio por lo tanto tenemos el suplente del lead y de todos modos si hubiera algún tipo de problema realizaríamos nuevamente el sorteo ya que evidentemente no voy a participar le damos también aquí a generar certificado esto es muy importante porque puedes comprobar la legitimidad de este sorteo lo dejaré también abajo en la descripción del vídeo para que puedas comprobar si eres o no el ganador el siguiente sorteo que vamos a realizar es el de los nfts oficiales de satoshi factory ya que para celebrar el día del arte realizamos un tutorial explicando cómo puedes mintear tus propios nfts a la plataforma de open si te dejaré el vídeo por aquí arriba por si quieres aprender a hacerlo es muy fácil de hacer y realmente merece la pena todo lo que vas a aprender en este caso el sorteo lo realizamos en twitter tenemos aquí el post fijado y vamos a entregar directamente a todos los comentarios que hay que son cuatro si no me equivoco directamente el nft tenemos a universo cripto vicente sánchez cazabichos está en cristal lake también está por aquí y no sé si había algún comentario más pero todos los comentarios que tenga esta publicación van a recibir nuestro nft totalmente gratis muchísimas gracias a todos por participar el siguiente sorteo que tenemos pendiente es el de iota lo realizamos en tiktok en este caso te animo que nos sigas tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y en este caso vamos a regalar 15 yotas la participación en este caso ha sido muy escasa únicamente ha participado oscar así que enhorabuena oscar jiménez revisa tu billetera porque tendrás allí los 15 yotas a la dirección de billetera que nos has dejado y ya por último tenemos el sorteo de beat to me que nosotros estábamos sorteando dos entradas dobles para el gran evento passengers el próximo día 28 de mayo va a ser en madrid una quedada física la cual tengo muchísimas ganas de asistir ya que nos vamos a poder poner caras vamos a conocer a muchísima gente súper interesante además también vamos a ver el musical way will rock you y creo que puede ser un día muy muy especial en este caso ya tenemos al ganador que es antonio gm 90 nos pondremos en contacto contigo por privado para indicarte todas las instrucciones y que puedas asistir con tu entrada doble con tu compañero compañera que prefieras por otro lado también nuestros amigos de beat to me todavía le quedan unas 72 horas para que finalice el sorteo que tienen activo en el cual van a regalar un iphone 13 un viaje valorado en 500 euros y también amazon gift cards valoradas en 150 euros te animo a que participes es muy sencillo únicamente debes poner en la opción de earn 2500 tokens b2 m si no tienes una cuenta en beat to me te dejamos un vídeo por aquí arriba también tendrás abajo en la descripción del vídeo un enlace con el cual por crear la cuenta con ese enlace obtendrás cinco euros totalmente gratis te animo a que participes porque puedes llevarte uno de estos tres premios poco más que añadir hasta aquí el vídeo próximamente vamos a realizar más sorteos seguramente lo vamos a hacer con la aplicación de step up ya que nos ha flipado muchísimo esta aplicación es una move to earn vamos a realizar más vídeos de hecho todavía puedes participar en el airdrop te dejamos el vídeo por aquí arriba y te animamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones porque van a venir más sorteos y sobre todo más oportunidades muy interesantes espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto